La Talavera de Puebla, delicada huella de una tradición. La cerámica de Talavera ocupa un lugar especial entre las artes aplicadas de México. Su proceso de fabricación ha variado muy poco desde la época virreinal. Los objetos de Talavera están hechos no sólo para servir, sino para ser admirados. Para procurarnos placer al verlos y tocarlos. Hacer de lo útil algo bello, tradición del buen gusto. La Talavera de Puebla, ejemplo de refinamiento. Una estrella más del Canal de las Estrellas.